No sé por qué piensas tú, soldado que te odio yo, si somos la misma cosa. Tú, yo, tú eres pobre, no soy yo, soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado que te odio yo? Me duele que a veces tú te olvides de quién soy yo, caramba, si yo soy tú lo mismo que tú eres yo. Pero no por eso yo he de malquererte tú, si somos la misma cosa, tú y yo. Ya nos veremos tú y yo, juntos en la misma calle, hombro con hombro tú y yo, si no yo, ni yo, ni tú. Pero saliendo tú y yo, ¿a dónde vamos yo y tú? No sé por qué piensas tú, soldado que te odio yo. Tú eres pobre, lo soy yo, soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado que te odio yo?